Bueno, pasamos ahora a otro tema. A pedradas y con machetes en mano, varios jóvenes se lanzaron contra seguidores del regidor del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Pedro Brandt, Erickson de los Santos, quienes desde tempranas horas de la mañana montaron un piquete frente a la Fiscalía del Distrito Nacional. Tenemos en directo a Claudia Rodríguez con detalles. Adelante, Claudia, cuéntanos qué pasó exactamente en este incidente. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. El incidente provocó que personas en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva salieran despavoridas luego de que jóvenes agredieran a varios de los seguidores del regidor del PRD, quienes aseguraron que desconocen a sus agresores y se vieron en la obligación de responderles, en tanto que agentes policiales intervinieron en la acción. ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí ! Esos son desoviciosos de aquí. Está todo controlado. Los reclamantes a favor del regidor Erizo de los Santos Solís aclararon que desconocen a sus agresores. Nosotros estamos pacíficamente esperando el almuerzo de nosotros en el parque. Esa gente vinieron con problemas a causar los problemas para hacernos daño. En ese mismo tenor, la Fiscalía del Distrito Nacional aún no ha solicitado medidas de coerción contra Erizo de los Santos Solís, a quienes las autoridades acusan de ser el jefe de una red de sicariato. Eso es lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Claudia, por esas informaciones y muy buenas tardes.